qué pasa lobos qué tal cómo estáis pues nada espero que estéis bien y nada solamente enseñaros que este es mi día 1579 1579 que más o menos viene a ser equivalente a cuatro años y 119 días de remanente y nada solamente darle aquí a conseguir recompensa lo llevo haciendo todos los días a lo largo del día me meto una vez hay veces que he hecho partida otras no pero siempre el premio lo recojo así que quería compartir con vosotros que este día conseguimos recompensa como cualquier día este nos han dado impulsor apuesta tal y nada venimos aquí personalización giramos aquí un poquito y tenemos esta de veterano que no lo dan por 100 días de iniciar sesión 100 días en color así como gris una estrellita 100 días aquí lo tenéis por 100 días de inicio de sesión continua si falláis un día os quedáis sin ella veterano por un año que es más así como en rojo este es por un año entero un año entero iniciando sesión sin fallar un solo día en cuanto se falla te vuelven a reiniciar aquí lo dice 100 días un año después tengo también está por dos años dos años de inicio de sesión sin fallar un solo día la verdad que ya te podían regalar alguna otra cosa más chula pero bueno y la que acabo de conseguir hace unos meses que es por tres años de inicio sesión continuo en el juego aquí está vamos a reducir el tamaño un poco aquí la tenemos tres años que tampoco es que sea mucho la diferencia de una pegatina con otra no sé podrían dar alguna cosa también más especial pero bueno estos son por tres años y si todo va bien pues de aquí a nada bueno no iba a decir esta es por cinco años no la podemos ver pero vamos cinco años de inicio continuo esta es por siete años y la última que es por nueve años de inicio sesión continua así que nada de momento tengo la de tres años y vosotros tenéis alguna superior pues nada contadme en la caja de comentarios si tenéis alguna alguna pegatina de éstas la de cinco la de siete o la de nueve así que nada sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao nos vemos espera voy a poner que paso la tengo de tres años ahí está espera voy a ponerla le vamos a ajustar aquí así así pero voy a elegir a dos caras y yo creo que así ahora sí se tiene que ver eso es ahí está pues nada ahí está sed felices y no olvidéis aullar a la luna chao chao nos vemos la luna la luna la luna la luna la luna la 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 luna la luna